Muchas gracias, Mirachi. Yo estoy acá amasando. Mientras Juan Cruz hace el libro, yo me dedico a la cocina con Alba. Lo mío... Pero estoy estirando mucho, Alba. Me salió muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Una tarta, Alba. Vamos a hacer una tarta de zapallitos. Todavía, bueno, hay zapallitos. 19 pesos al kilo lo vi el zapallito, así que... Y acá, mirá, con 4 zapallitos tenés una tarta para 6 porciones, más o menos. Y bien rica que es y bien completa, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo la hacemos? Bueno, vamos a empezar con una masa, una masa para tarta. Aquí tengo harina, manteca. A mí me encanta a las tartas ponerle, además de manteca, un poquito de aceite. Si tenemos un procesador o un procesador, lo podemos hacer con el procesador. Y si no, simplemente, mirá, esto en realidad es así. La manteca y el aceite ayudan a que esté... A mí me gusta que tenga un poquito de aceite. La materia grasa es suficiente, ¿no? Sí, pero pongo, capaz que quito un poquito de manteca y pongo un poquito de aceite, porque queda súper crocante, queda muy rica. Ah, demasiado. Entonces, me gusta eso. La maestra sabe. Y nosotros a los alumnos preguntamos. Ahí está. Bueno, así vamos haciendo hasta que se va uniendo un poquito la materia grasa con harina. Y esta harina ya también tiene sal. Bueno. Luego, le vamos a agregar un huevo en el centro. Me limpio un poquito las manos. Ahí está. Mientras me limpio las manos, le quiero mandar un saludo, un súper saludo. Atento, ¿eh? A mi hermano Rubén, que está cumpliendo años. Y mirá, sí, ¿no? Le mando un besito. Capaz que nos está mirando. ¿Cocina, Rubén? Le encanta cocinar. Ahí está, ¿eh? Le encanta cocinar. Tenemos otro erudito en la cocina, en la familia. Bueno, vamos. ¿Qué hacíamos? Ya teníamos esta mezclita de los secos con la materia grasa. Y ahora vamos a tratar de unir. Y vamos a ir agregando de a poco chorritos de agua a la cantidad necesaria, ¿no? Tenemos que ir fijándonos cuánto necesitamos. Pero, ¿sabes? Yo le voy a poner, acá hay como unas 4 o 6 cucharadas de vino blanco. Ajá. Mira. Pero si no, agua. Agua fría y ya está. Bueno, acá esto se sigue uniendo hasta lograr que la masa no se pegue a las manos. Como siempre decimos, esta masa no la vamos a amasar mucho, solamente unimos. La colocamos sobre la mesada, presionamos, unimos y ya está lista nuestra masa. ¿Y queda? Esta masa, esta que estabas estirando para forrar el molde. Yo ya la tenía hecha de antes. Lo que pasa es que algo está repasando todo. Te salió espectacular, la verdad. Sí, sí. Qué lisa, qué suave quedó. Suavecita, linda. Se puede romper con un poco de facilidad, entonces tenemos que, a veces... ¿Y cómo la mueves para no romperla? Porque he visto que tenés varias técnicas. Sí, el otro día mostramos una, ¿no? Con un film, otras veces con un trapo. Mirá esta técnica, ¿eh? Sí, la vamos a... ¿A quién se le va a ocurrir nosotros, mortales, que no sabemos nada de esto, de que se puede trasladar de esa forma? Sí, y se traslada con facilidad. A ver, ahí la vamos a correr. Le enroca en el palito, la mueve y después la ubica. Muy bien. Si se rompe no pasa nada porque estas masas son muy fáciles de unirla. De repararlas, claro. Ahí está. Bien. Con un cuchillito vamos a sacar el excedente. ¿Vieron el cuchillo que tiene Alba, no? Ay, es una cosa... ¿Este vino de España, Alba? Sí, por allá vino. Donde no hay cuchillos buenos, justamente. Los reyes del cuchillo. Bien. Vamos a prolijar aquí, que se rompe un poquito. Bueno, la masa es como muy tierna y que es muy fácil, entonces. ¿Y sabés qué? Está siempre a pinchar un poquito antes de colocar el relleno. Muy bien. ¿Listo? Sin trabajarlo, lo unimos, lo guardamos en una bolsita de nylon, después podemos... O hacemos otra tartita, o de lo contrario podemos hacer galletitas. Ajá. Ahí está. Mira, bien. Muy bien. Todo se aprovecha. Sí, señor. Todo se puede aprovechar. Vamos al relleno. Acá lo estoy viendo el relleno que está... El rellenito. Tenemos. Cebollas. Cebollas caramelizadas. Me encanta así darle... Pongo cebollas con un poquito de aceite, un toque de azúcar y un poquito de sal y las dejo cocinar hasta que tomen apenas color. Entonces tengo dos cebollas, cuatro zapallitos grandes, que están rallados con la parte más gruesa del rallador. Entonces ahora vamos a unir todo esto. ¿Va con semillas, con todo? Sí, si las semillas están un poquito... Si el zapallito... Esos son los zapallitos que estén tiernos, ¿no? Si no, le vamos a sacar la parte más durita. Ahora, ¿qué más le vamos a poner? Un queso, 200 gramos de queso crema, que puede ser de menos calorías, como cada uno quiera. Le vamos a poner un poco de queso rallado, que le va a dar un sabor muy rico. También, ¿sabés que tengo acá? Fécula de maíz. ¿Por qué le voy a poner fécula? Porque el zapallito tiene mucho líquido. Para que absorba, mirá, para que absorba el líquido le ponemos un poco de fécula de maíz. Mezclamos muy bien. Bien. Y por último, huevos. Ahí está. Esto es todo lo que hacemos. Unimos bien la preparación y vamos a llenar el molde. ¿Cómo cocinamos esta tarta? En un horno de 180 grados. No, de 180 grados. Siempre tenemos que estar atentos. Si uno se pone a ver, qué sé yo, una serie, no puede estar cocinando algo. La gente se distrae. Se distrae. Hasta que terminó la serie se le quemó la tarta. ¿Tanto esfuerzo para qué? Tanto esfuerzo. Sí, hay que estar atentos. Simplemente colocamos en el relleno Estas cantidades que pide la receta sale una tarta bien grande o dos más chicas. Ahí está, mirá. Estamos haciendo dos chicas, claro. Sí, estamos haciendo dos chicas. Y también yo a la terminada le puse rodajas de zapallito, tomate, zapallito, tomate. Esto era simplemente para darle un toquecito un poquito más agradable. Un toquecito de color. Claro. Cocinamos. Perfecto. Horno moderado, 180 grados. Tiempo de cocción alrededor de 30 a 35 minutos. Pero después de los 25, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar cada ratito. Reloj en mano, sí. Exactamente. Y así vamos a estar tranquilos para que no se queme. Es un capítulo aparte de los hornos, ¿no? El comportamiento de los hornos en las cocinas comerciales que tiene la gente en la casa. Cada horno, cada persona conoce su horno. Por ejemplo, algunos queman de abajo. Si queman de abajo, bueno, ponemos una asaderita sin nada para quitar un poquito el calor para que no se nos queme la parte de abajo. A veces uno trabaja mucho y después se te quemó y bueno. Entonces tenemos que estar, el que conoce su horno, verá cómo poner un recipiente con agua si quema de abajo. Ahí está. Bueno, hay técnicas, algunas herramientas como para que no se nos queme la cosa. Otro de los capítulos del libro que vas a escribir. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo manejar el horno? ¿Está la receta? ¿Tenemos receta para esto? Sí, tenemos receta de la tarta de zapallitos. Vamos a ver la receta. Ya mismo, señores. Entonces, la tarta de zapallitos, lo rica que le sale a Alba, yo la he probado. Es para morirse, ¿eh? Ahí está entonces la tarta de zapallitos. Ha usado zapallitos verdes que son muy económicos, que son fáciles de encontrar. Y este es el resultado, señoras y señores. Alba del Castillo. Entonces, bueno, hemos dado la receta. La receta, sí, ¿no? En la página de Facebook de Canal 10. Claro, en la página de Canal 10. O en Alba del Castillo Cocinador. Alba del Castillo Cocinador. Yo la sigo, yo soy fan, seguidor, porque realmente me sorprende con cada cosa todos los días. Alba, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, suerte a todo el equipo allí en la aldea Los Cocos. Nosotros vamos a estar contigo nuevamente el martes que viene. Nosotros ahora desde aquí, en Bien de Córdoba, les recordamos que tenemos nuestro número para comunicarse. 351-564-388-5. Momento, tramito final de nuestro programa. Ya venimos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca. Una mirada que me matan, matan. Una mirada que me atrapa. Una mirada que me atrapa. Una mirada que me matan. PERFECTO. Gracias.